La raza humana es gilipollas, la verdad es que siempre me lo habían llamado a mí y de hecho yo me llegué a creer que yo era tonto, loco, gilipollas y por eso fui a una psicóloga que me diagnosticó que en vez de ser tonto, loco y gilipollas que lo que era es autista entonces luego me ha dado por pensar que todos los autistas somos la gente normal y que los neurotípicos son los idiotas pero bueno, supongo que en todos los grupos habrá tontos, locos, gilipollas y gente normal ¿Por qué digo yo que a mí me parecen la gente gilipollas? es que empezamos el 2021 igual que la acabamos el 2020 la raza humana no da más de sí, yo no sé y además el problema, el problema grave, es que la gente gilipollas se cree inteligente y así nos va o sea, ahora todo el mundo tiene, antes éramos los periodistas los que teníamos acceso a los medios de comunicación y defendíamos nuestras ideas periodistas, escritores, gente intelectual ahora cualquier tonto puede subir a Facebook, Twitter, Instagram, TikTok o cualquier red social cualquier memez, explicar, exponer una idea estúpida o alguna gilipollez que ha hecho en el último día y recibe encima el elogio y el aplauso de muchos de los suyos porque si fuera un tonto, lo malo es que todos estos tontos están acompañados y gracias a la compañía y el apoyo de toda esa gente gilipollas que está a su alrededor y que piensa igual que él se cree todavía listo, grande, superior, etc. bueno, el tema de hoy iba el coronavirus, no me quiero desviar no hemos visto nadie el virus, el virus no se puede ver yo me he creído que exista, hay gente que no, hay negacionistas que creen que no yo respeto las dos opiniones pero bueno, planteándonos y partiendo de la base de que exista un virus el coronavirus hay muchos y bueno, hay uno que parece ser que está en plan mundial el famoso COVID-19, ¿no? vale, si es que es muy sencillo y esto también vale para los políticos, para el Simón este para Illa, ministros y consejeros de sanidad planteando la base fundamental ¿cómo se contagia el virus? de persona a persona si se contagia de persona a persona lo lógico es que la mascarilla no la tengas que llevar por mitad del campo ayer paseando por el perro por mitad del campo me encontré en un camino agrícola gente que iba con mascarilla sola, ¿eh? sola y dices, joder, si el virus se contagia de persona a persona y estás solo en mitad del campo ¿para qué te sirve la mascarilla? para respirar tus propios virus, bacterias, etc. que se te quedan ahí depositadas neumonía, ¿no? o infección respiratoria o vete a saber ¿qué sabe Dios qué más? bueno, pero esto viene gracias a los tontos gilipollas que nos gobiernan llámese presidente, ministro o consejero de comunidad autónoma partamos, parte 2 ¿cómo se contagia el virus? distancia social bueno, primero, mitad del campo, la gente con mascarilla segundo, entras a un bar sitio cerrado donde el virus no se marcha a la atmósfera que por cierto, a mí me querían multar por por no llevar mascarilla en mitad de una calle al aire libre estando solo y sin embargo, entras en un bar gente junta, alrededor y sitio cerrado, ¿no? bar, restaurante y te quitas la mascarilla para tomar café o para comer pero ahí te quitas la mascarilla hombre, ya sé que no puedes comer con la mascarilla por esta, ¿no? de hecho, no es que lo diga yo lo han dicho médicos, virólogos, científicos esta gente que no escucha el gobierno los gobernantes tienen ahí médicos, científicos, virólogos, expertos a los que no le hacen ni puñetero caso y entonces se hacen normas y leyes absurdas como en Baleares, me parece que fue hoy ayer en el telediario que cerraron los centros comerciales los fines de semana ¿qué lograron? que toda la gente que no pudo ir el fin de semana fuera el lunes colas tremendas ojo que estamos diciendo que no hay que mantener grupos que hay que mantener distancia social que no hay que aglomerarse que no hay que mantener colas y que hace toda la gente colas fui el otro día a ver las luces de navidad en una cercana ciudad llamada Astorga y parece aquello la fiesta del pueblo pero pre-covid las calles increíble un tránsito de gente y no había ni un solo municipal y que yo pensé dije bueno por lo menos el ayuntamiento le ha puesto dirección obligatoria sentido único y dirección prohibida para los peatones pues no la gente iba y venía por la misma calle se cruzaba casi rozándose para ver unas luces de navidad yo cogí cambié otra calle y buscí una paralela menos transitada pero bueno esto explícaselo a un neurotípico bueno colas en el Primark coño colas en en doña Manolita para comprar la lotería de navidad o la del niño coño si te han dicho que no hagas colas a ver ¿cuál es lo importante? mantener distancia social entonces quiere decir pasa de la puta lotería pasa de la mierda de la ropa no tiene ropa deja las compras de ropa cuando pase la pandemia tienes algo que vestir que hostias estas cuatrocientas personas en una fila en el sí que mantienen metro y medio bueno es un deceno y había vigilantes de seguridad pero tan necesario si no no tiene ropa a ver si con que tengas un pantalón y un y un jersey y una camisa para vestir pero la ¿y qué te han dicho? no aglomeraciones no no os junteis la gente y la gente va y hace cula bueno voy a acabar pues para terminar es que empieza uno a pensar en la raza humana y dices es que bueno a suerte que el virus es poco mortal es un 1% ¿no? si fuera más mortal y más contagioso es que ya estaríamos todos muertos y todos contagiados dicen no te traslades de comunidad autónoma en navidad pues ya he visto gente de otras comunidades autónomas no vayas a hacer cenas multitudinarias con otros pues yo yo que me he quedado aquí no he visto a mis padres pero he visto a gente que ha venido dicen no vayas en no sé qué y la gente va y el gobierno de España le dicen hay un virus mutado en Inglaterra mucho más contagioso y en vez de prohibir cerrar las fronteras cerrar las fronteras significa que no venga nadie ah es que son españoles que residen en Inglaterra o están trabajando o por estudios y vienen a casa por navidad coño no dejas pasar de una comunidad autónoma a otra o solo los dejas pasar unos días y sin embargo dejas que 90.000 personas con el PCR que sí que sea negativo pero el PCR como lo han dicho los médicos los científicos y el propio Illa que no ha autorizado hacer estas pruebas en las farmacias para que la gente no se la haga en la cara a la cena de Nochebuena Nochevieja Reyes para que no se confíen y para que usemos todos mascarilla en casa o sea dicen que esta prueba no vale porque es cierto no vale a ver el PCR te indica en ese momento si tienes el coronavirus bueno si eres infeccioso puedes tener en ese momento que te haces la PCR y te sale negativa puedes tener el coronavirus o sea puede ser positivo pero aún no lo has desarrollado en ese momento te da negativo y unas horas después te podría dar positivo y ya contagias o sea que te dé una PCR negativa no significa que no tengas el virus solo que no lo has desarrollado para contagiar en ese momento lo cual no quiere decir que dentro de unas horas después no puedes contagiar bueno pues igual que decía y ya esto para la cena de noche vieja o para las reuniones familiares para que no nos juntásemos en celebraciones multitudinarias familiares vale para venir a Inglaterra que te dé ahora mismo negativo no quiere decir que no traigas la cepa inglesa que por cierto ya está en Madrid en Andalucía y no sé cuántos casos más más contagiosas pues ahora tendremos un pico que morirá gente porque ya las UCI se están a reventar bueno tan difícil es a ver ya voy a terminar si Castilla y León pide confinamiento ya 15 días domiciliario en pueblos como el que yo oyo en la España vaciada o vacía donde no hay gente que te puedes cruzar o sea te puedes pasar por las calles yo puedo es que en los pueblos estos la gente que vivís en ciudad no sabéis pero en Castilla y León quitando las cuatro ciudades importantes de cada provincia que son cuatro y no tienen muchos habitantes tampoco en el resto de pueblos puedes ir por mitad por mitad por punto medio de la calle o sea por donde en teoría en la ciudad irían coches no no pues en el pueblo vamos de hecho las aceras las tenemos de adorno vamos por medio de la calle es que no pasan coches porque no hay gente o sea que puedes mantener la distancia social sin problemas pues la gente oye que es incapaz de mantener la distancia social en las ciudades que van todos a la misma cafetería al mismo bar y se juntan todos en el mismo sitio anda que no hay sitios y lugares para ir tenéis que ir subir todos a Nava Cerrada a ver la nieve no habrán montes nevados 400.000 pero todos al mismo todos al mismo centro comercial todos al mismo bar y todos al mismo Primark y todos a Doña Manolita porque claro como vende todos los números pues en alguno tocará siempre toca claro lógicamente si vendes todos los números alguno toca el que vende menos toca menos pero no quiere decir que te vaya a tocar porque guardes colas de hora y media allí haciendo el imbécil pasando frío en mitad de la calle propiciando concentraciones multitudinarias de gente por si te toca la suerte de la Lotería de Navidad es que parecemos hijiotas yo 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 no lo entiendo y lo de la distancia social vamos a ver ya es que igual yo soy autista pero y que no beso ni abrazo a mi madre ya pero tan difícil es para la gente neurotípica mantener la distancia social en serio es que es una pregunta que a mí me parece absurda ¿no? coño y te dicen dos metros mantén dos metros no hace falta que te juntes todos en el bar sin mascarilla o a fumar en corrillos en mitad de la calle el grupo de amigos pero no sé esta gente que se junta que incumple las normas sociales es la que nos llama a los demás gilipollas que yo no lo acabo de entender y ahora querían el confinamiento 15 días domiciliario o sea puede salir ir por mitad en mi pueblo puedes ir por mitad del monte por mitad sin relacionarte con nadie es que yo no me relacionaba apenas con nadie desde hace 6 meses hay días que contacto social cero yo creo que me está aumentando el autismo esto del confinamiento perimetral y demás tengo menos contacto social gracias al COVID porque antes iba todavía al bar y ahora voy menos ¿no? pero a mí es que no me cuesta el no socializar y no relacionarme y no reunirme con gente y no hablar o sea ya sé que a la gente neurotípeca esto le parece complicado pero dicen guardadista social no te juntes ¿qué pasa? que os tienen que obligar a quedaros encerrados en casa y nos tienen que joder a todo el mundo y nos tenemos que estar todos encerrados en casa porque sois incapaces de guardar 2 metros coño vete por la Gran Vía de Bilbao o la Gran Vía de Madrid o donde sea pero mantén 2 metros coño que salí en Italia en la primera ola del coronavirus en Milán la gente separada andando por la calle tú vas ves a la gente la esquivas y no hace falta que te confinen en tu casa no vayas a los sitios donde hay gente y ya está si es muy fácil de entender ¿no? muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias diez y y yo